¿Te imaginas un país sin salida al mar, pero con un potencial tan grande que podría eclipsar a las economías más fuertes de América Latina? Sí, estamos hablando de Paraguay, un país que ha sido históricamente ignorado, pero en el 2025 está destinado a convertirse en la nación más rica del continente. ¿Cómo es posible que una nación con altos índices de pobreza esté a punto de dar el salto más grande de su historia? A pesar de que no cuenta con salida al mar, Paraguay se convertirá en el país más rico de América Latina. La República del Paraguay está en América del Sur y forma parte de la región conocida como Cono Sur, junto con Argentina, Chile, Uruguay y Río Grande do Sul. Con 400.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el tercer país más pequeño de este subcontinente, solo por debajo de Uruguay y Ecuador. Con una población de 7 millones de personas, se encuentra en la posición 103 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene muy baja densidad de población, 18 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, Paraguay se ubica en una de las regiones con mayores recursos naturales en Sudamérica. Es un país relativamente variado, ya que se levanta entre ríos caudalosos, enormes lagunas, esteros, humedales, bosques tropicales y sabanas. Dentro de esta riqueza se encuentran muchos bienes naturales que son aprovechados por los paraguayos para su subsistencia. Estamos hablando de minerales valiosos como la caliza, la arcilla, el yeso, el manganeso y el hierro. Junto con Bolivia, es uno de los dos países del continente y uno de los 44 estados del mundo que no cuentan con salida al mar. Esta particularidad geográfica ha determinado en buena medida su historia, cultura y economía. Según distintos especialistas internacionales, esto es lo que ha impedido que Paraguay prospere y deje de ser un país del tercer mundo. Justamente, en la actualidad, el comercio mundial se realiza a través de los océanos. En efecto, la mercancía intercambiada por todas las naciones del mundo se transporta de a miles de toneladas mediante enormes embarcaciones. Por este motivo, un país sin litoral propio no tiene posibilidades de progresar. Sin embargo, este año los pronósticos están cambiando. A pesar de que Paraguay no cuenta con salida al mar, ahora los especialistas sostienen que se convertirá en la próxima potencia continental. ¿Cómo es esto posible? Uno de los secretos de Paraguay es su riqueza geográfica. Dentro de esa riqueza, lo que más resalta son los grandes reservorios de agua. Este recurso es esencial para la vida de las personas y el funcionamiento de las industrias. Ante la creciente escasez de agua potable a nivel mundial, este país sudamericano es muy codiciado por contener la mayor cantidad de yacimientos de este líquido en todo el planeta. Los dos principales ríos son el Paraná y el Paraguay. Ambos discurren en dirección norte-sur hasta desembocar en el océano Atlántico a través del río de la Plata. Los dos ríos son navegables en la mayor parte de su recorrido y representan una importante vía de comunicación en el mundo, debido a que son la única manera que tiene este país de conectarse con el mar. El río Paraguay es un importante sustento para la economía de las comunidades de los pescadores que residen en sus márgenes, así como para la industria agrícola. Este paso fluvial es objeto de una intensa pesca comercial destinada a abastecer el consumo interno y el mercado externo, principalmente al mercado de Brasil. Entre las especies que más abundan se encuentran el zurubí, el dorado, el pacú, la boga, el manguruyú y el sábalo. En el cauce del río Paraguay, al sur de Asunción, se encuentra el puerto fluvial de Villeta. Es considerado como el mayor puerto nacional debido a su capacidad de realizar todo tipo de operaciones y almacenaje de cargas. El río Paraguay no solo conecta a este país con el océano Atlántico, sino que también a otro país sin litoral, Bolivia. Este vecino aprovecha su navegabilidad para el comercio y para abandonar el aislamiento con el mundo. Esto es así porque el río Paraguay es navegable. Tiene capacidad para contener embarcaciones de un calado de hasta 3 metros, con capacidad para 15 toneladas de mercancía. Al ser una importante vía fluvial para el comercio internacional, el río recibe mantenimiento de manera regular. Constantemente es degradado para evitar la formación de bancos de arena que puedan afectar la libre circulación de los cargueros. La última noticia es que el puerto de Villeta será restaurado por completo. El gobierno paraguayo llevará adelante un proyecto para aumentar la profundidad de esta porción del río Paraguay. El objetivo principal es que puedan surcar embarcaciones con un calado de 5 metros, con capacidad de transportar hasta 35 toneladas de mercancía. De esta manera, Paraguay estará cada vez menos desconectado con el mundo, ya que tendrá la posibilidad de intercambiar un mayor número de productos con otros países, algo que significará una mayor entrada de divisas en esta nación. Además, esta modernización impulsará la competitividad de la economía paraguaya, atraerá nuevas inversiones extranjeras y generará más empleo en la región, fortaleciendo el desarrollo sostenible y la integración regional del país. El otro río importante de Paraguay es el Paraná. Tiene una longitud de 4.880 kilómetros y desplaza un impresionante caudal de agua. Estamos hablando de 16.000 metros cúbicos por segundo. Los rápidos y fuertes saltos de agua que se registran en el Paraná han sido aprovechados para la construcción de centrales hidroeléctricas. La más importante de estas centrales se encuentran en las represas Itaipú y Yaxiretá. La central hidroeléctrica de Yaxiretá cuenta con 20 turbinas y se ubica en la frontera entre Argentina y Paraguay. Cuenta con una potencia instalada de 3.200 megavatios y su producción anual alcanza los 20.000 gigavatios. Sin embargo, la central hidroeléctrica de Itaipú es la más importante. Esta represa se ubica entre las ciudades de Osdo, Iguazu, Brasil y Hernandarias, Paraguay. Al momento de su inauguración en 1980, era la mayor productora de energía eléctrica del planeta. Cuenta con una potencia instalada de 14.000 megavatios y en promedio produce unos 90 millones de megavatios por año. Su importancia es tal que se estima que la energía producida en la central de Itaipú sería suficiente para cubrir la demanda de Argentina por todo un año y la de Paraguay hasta por 12 años. En la actualidad, suministra más del 17% del consumo energético de Brasil y alrededor del 72% en la energía que se consume en Paraguay. Paraguay es el país donde abunda el agua, pero no solamente en los ríos. Los acríferos son reservas de agua que se encuentran debajo del suelo y se abastecen de las lluvias. El agua proviene de las precipitaciones a través de la tierra y deposita en estos reservorios subterráneos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los acríferos proporcionan la mitad de agua que se consume en los hogares del mundo, así como una cuarta parte del agua que se usa en la agricultura de riego y un tercio de la que se aprovecha para la edad industrial. Este país se ubica en una de las regiones más privilegiadas del mundo debido a la gran cantidad de este recurso natural. Se calcula que existen 336 kilómetros cúbicos de agua por habitante, es decir, cada persona tiene una reserva de hasta 67 mil metros cúbicos de agua por año. Los tres grandes depósitos de agua subterránea en Paraguay son el acuífero guaraní, el acuífero patiño y el acuífero irenda. Los primeros se encuentran en la región oriental, mientras que el tercero se ubica en la región central del Chaco. Este abundante recurso no solo garantiza el suministro de agua potable para la población, sino que también es crucial para la agricultura, la industria y la generación de energía hidroeléctrica, lo que posiciona a Paraguay como un actor estratégico en el manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos hídricos a nivel regional. De todos los acuíferos en el territorio paraguayo, el más importante es el guaraní. Se trata de uno de los reservorios de agua dulce más abundantes del planeta y el más importante en América Latina. Es un sistema que se extiende a través de un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados, donde viven unas 24 millones de personas. Cuenta con un espesor de entre 500 y 800 metros, una profundidad máxima de 101 mil metros y se estima que contiene unos 37 mil kilómetros cúbicos de agua, con una tasa promedio de 166 kilómetros cúbicos de recarga por lluvias cada año. Este acuífero no solo es vital para el suministro de agua potable, sino también para la agricultura y el desarrollo sostenible en la región. Además, su importancia estratégica lo convierte en un recurso clave para la cooperación internacional de la gestión del agua, destacando su rol en la seguridad hídrica a largo plazo para los países que comparten este invaluable recurso. Actualmente no podemos hablar de Paraguay como un país próspero. En efecto, posee altos índices de pobreza. Los números de pobreza ascendieron en 2024 a un 24,7%. Estamos hablando de casi 2 millones de paraguayos que no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas. Al mismo tiempo, la falta de una salida al mar lo aísla comercialmente del resto del mundo y le impide recaudar una importante suma de dinero que podría utilizar para salir de su crisis. Sin embargo, las obras que intentan incrementar la profundidad de los ríos y los proyectos para crear puertos fluviales pueden cambiar esta situación. Cuando se concreten estas ideas, Paraguay podría salir del aislamiento, ya que muchas más embarcaciones podrían surcar las aguas de este país. Esta nación sudamericana también cuenta con el recurso más codiciado de la actualidad, el agua potable. Este bien vital para la humanidad es cada vez más escaso en el mundo. Y Paraguay cuenta con ríos altamente caudalosos y los acuíferos más grandes del planeta. La gestión inteligente de este recurso podría hacer que ingresen capitales extranjeros al país para la extracción consciente de agua, tanto para el consumo humano como para el uso en la agricultura, la ganadería y la industria. Si se cumplen todas estas variables, los especialistas preven que en un corto tiempo Paraguay se convertirá en una potencia imparable. El poder de este país sería tan enorme que superaría ampliamente a Brasil, el país más grande de América Latina. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y suscríbete. Nos vemos pronto.